¡Gol! ¡Gol! Gol, de River, de River, de River, Nacho Escocó, respetuosamente, no lo celebra, señores. Le pega de la plata, le pegará la vela, le pega de zurda, viene por arriba, entró Maidana, gol, 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 gol de la banda. ¡Gol! Mangioni toca arriba, va para adelante con mértigo, con precisión, centro de Mangioni, muy bueno, Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azol! ¡River! De la mano del burieco, River juega, ataca y se entusiasma con el bicampeonato. Ahí filtrando para Prato, se va, se va Prato, lo marca izquierdo, ¡Prato! Queda casi enredada en los pies de Izquierdos y a favor del desmarque de Prato hacia adelante en diagonal porque fue impulsada también por Izquierdos. Ahí está Rosales, sacó el arquero, Rosales, ahí está Marco Rubén, ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Marco Rubén! El córner de Belushi viene por arriba, Marco Rubén... ¡Gol! 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 Sánchez está habilitado, Sánchez River tiene el primero con Sánchez, Martínez se prepara, Martínez que cabecea, la gente pide penal, ¡Gol! 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 ¡Bora, bora, bora! ¡Gol de lura, gol de lura, gol de lura! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡River 1-0! ¡Va el loco! Lo gana desde lo futbolístico y desde lo anímico Casi al medio Sebastián Abreu lo gritó con toda la tribuna Con sus compañeros y alguien que vino del Uruguay No va más Tucho Eugenia, mirá, mirá cabezón Agati Uno con la de Boca y otro con la de River ¿Quién te insultaban? ¿Los de River? Los de Boca Ah, los de Boca Mirá el salto, mirá el salto, mirá ¿Y si se vio ahí? No, tremé Y se tiró un gordo Y yo le gritaba, gol, gordo, hijo de puta ¡No! ¿Qué estará pensando Trota? ¿Qué piensa Chila? ¡Trota! ¡Gol! 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 ¡Gol!